¿Quién publicó ayer las condiciones productivas que tiene Ucrania, que es un país riquísimo en minerales, en productos agrícolas, en toda clase de producción industrial? Y entonces eso explica el interés que tiene Putin por Ucrania. No se trata de un interés romántico, que fuera una sola nación y que hay que conservar la identidad del pueblo ruso, del que habla un mismo idioma. Eso no es verdad, eso no es verdad. Lo que quiere Putin es la inmensa riqueza de Ucrania. ¿La vio usted, Demar? Sí, doctor Fernando, y es que las riquezas de Ucrania pasan principalmente por el tema de algunos minerales que no tiene Rusia, ¿no? Son minerales en los que está en los primeros países del mundo en producción. De manera que el interés de Putin por Ucrania es un interés económico y es un interés industrial, claro, claro. Y es que, mire usted, se ha buscado pensar o más bien se ha tratado de acercar el mundo a qué es lo que tiene tanto Ucrania que la hace tan atractiva para Rusia. Las razones. Pues muy bien, Bea, para la Unión Europea, económicamente hablando, Ucrania es muy pequeña para justificar pues el gasto de miles de millones de euros sobre ellos. Pero, pero, hay otros intereses que es el que viene sobre precisamente Rusia y es que primero tiene una dedicación estratégica y segundo tiene una serie de minerales que manejan, que servirían entre otros, como el estaño, como, hombre, se escapa en el nombre de otros de ellos, que son fundamentales para el desarrollo económico y que sí le interesa a la tecnología militar que maneja Rusia y por eso mismo ponen los ojos sobre Ucrania. Es parte de la jugada que tendrían y de hecho, doctor Fernando, esto nos dio esta tensión entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos y la Unión Europea viene desde hace muchos años. Estoy recuerdo la última vez que quizá hablamos acerca del tema, había pasado unos 15 años o cosas por el estilo y era la misma presión buscando la riqueza que es lo que le interesa realmente a Rusia de parte de Ucrania. Bueno, y la Unión Europea, precisamente en respuesta a las ambiciones rusas, ha decidido bloquear la presencia de Rusia en los bancos europeos, en los bancos de la OTAN. Y le puso una situación muy complicada porque Rusia no es un país inmensamente rico. Rusia tiene unas producciones grandes en ciertos sectores de la economía, tiene una gran producción industrial, tecnológica, pero no es un país inmensamente rico que pueda soportar la ausencia del crédito que le dan los bancos europeos. ¿Quién sabe esto cómo evolucione, no? Pues hay que esperar, doctor Fernando, porque son horas decisivas para saber qué camino va a tomar la situación. Lo cierto es que a nivel internacional las bolsas siguen en temas de desconfianza, en temas de intranquilidad ante lo que pueda ocurrir en este lugar del mundo. Lo cierto es que las bolsas se han venido abajo, que los mercados han tenido tendencia bajista también. La situación es una situación de alarma. La gente esperando cuándo puede estallar la guerra y Putin ahí. Putin amenazando. Putin con sus tropas, con sus legiones de tanques en la orilla de Ucrania. De manera que la situación no ha variado mucho de lo que era hace unos días y las perspectivas no son las más halagüeñas sobre el particular, ¿no? Wall Street, por ejemplo, tuvo un día de baja ayer por las tensiones en Ucrania. Más de 1% cayeron los tres indicadores importantes de Wall Street. Esto no es un juego. No es un juego. ¡Gracias! ¡Gracias!